No estamos exactamente en ningún sitio, somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Hola, saludos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos vosotros que entréis por primera vez en Poesía más Poesía o no por primera vez porque como llevamos ya un montón de programas presentando poetas, yo quería recalcar la idea de que tenemos una revista Chupi Chupi que se llama poesiamaspoesía.com donde está recompilado para poder leer, así que para los que quieren escuchar este es el lugar y para los que quieren leer está Poesía más Poesía con fotos, con los poemas, con los textos, la biografía y el trabajo de selección que hemos realizado. Eso quería decir antes del inicio. Muy bien. Vamos a descubrir qué poeta presentamos hoy. Vamos a descubrir a Leonie Satch, que como poeta es Nelly Satch. El micrófono está un poco lejos. Bueno, Nelly Satch es una poeta que nació en Berlín, Alemania, el 10 de diciembre de 1891 en una familia judía. Sus padres eran los ricos fabricantes de caucho natural y gutapercha, George William Satch, 1858-1930 y su esposa Margarete, de soltera Kárger, 1871-1950. De salud delicada recibió una esmerada educación dirigida por instructores privados y más tarde asistió a una escuela superior de niñas. Cuando cumplió 15 años, le regalaron la novela La Saga de Gosta Berlín, de Selma Lagerlof, primera mujer a la que concedieron el Premio Nobel de Literatura, en 1909. Y su lectura le impactó tanto que escribió a la autora e inició con ella un importante vínculo epistolar. Le dedica su primera obra, Leyendas y relatos, de 1921. También mantuvo extensa correspondencia con la poeta Gilde Doming. Desde los 17 años publica poesías en diversos periódicos de Berlín y Múnich. Varios familiares y amigos murieron víctimas de la persecución antisemita. Ella y su madre se salvaron del exterminio nazi gracias a la intercesión de Selma Lagerlof, que poco antes de morir gestionó el salvoconducto que las permitió instalarse en Suecia. Nelly Sács aprendió sueco y sobrevivió traduciendo al alemán la obra de poetas suecos y al sueco la obra de poetas alemanes. Consigue la nacionalidad sueca en 1952. Bueno, leemos una primera ronda y vemos cómo es la poesía. Espera que tengo que ir. Sé que me toca a mí leer el primer poema. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿En qué idioma escribe? Porque hay una versión de un Javier Tubía, que es un traductor, debe ser, ¿no? En alemán, digo que no lo dice, pero yo creo que escribe en alemán. Ella es alemana, digo. Lo que pasa es que vive en Suecia, aprende el sueco y es lo que... Para el premio Nobel. Ella se acercó, previsora, ¿eh? Para el premio Nobel. Se acercó a Suecia para el premio Nobel. Sí, viste la relación con la mujer esta, con la escritora. Le sirvió para salvarse. Parece ser que tenían ya orden para llevarlo a un campo de concentración. O sea, que de chiripa se libró. Y de chiripa también porque la escritora que la salvó, al poco tiempo, a los pocos meses, murió. O sea, que fue una cosa... Una bondad antes de morir. Adelante. ¿Quién vació la arena de vuestros zapatos? ¿Quién vació la arena de vuestros zapatos cuando debíais levantaros de la muerte? La arena. La que Israel se llevó a casa. ¿Su arena errante? Arena ardiente del Sinai, confundida con las gargantas de los bisseñores, confundida con las alas de las mariposas, confundida con el ansia de polvo de la serpiente, confundida con todo lo que se desprendió de la sabiduría de Salomón, confundida con el amargor del ajenjo secreto. ¡Oh, vosotros, dedos, que vaciasteis la arena de los zapatos de los muertos! Mañana seréis polvo vosotros en los zapatos de los que han de venir. ¿La morada de...? ¿De qué libro es, Clemence? En las moradas de la muerte, el libro. Es una versión de Javier Tubía. Y aquí leería Alejandra, que está en un congreso de medicina. Estamos tan heridos. Eso es. Estamos tan heridos que creemos morir cuando la calle nos lanza una mala palabra. La calle no lo sabe, pero no soporta semejante carga. No está acostumbrada a soportar un vesubio de dolores sobre ella. Han sido devastados los recuerdos de los tiempos antiguos. Desde entonces, la luz es artificial y los ángeles ya solo juegan con pájaros y flores o sonríen en el sueño de un niño. Del libro Eclipse Estelar, versión de Manuel Zuguría. Mariposa, qué bello más allá está pintado en tu polvo. A través del núcleo de la llama de la tierra, a través de tu chal de piedra, has sido ofrecida. Red de despedida en las medidas del pasado. Mariposa, a todos los seres, buenas noches. Las importancias de vida y muerte se hunden con tus alas sobre la rosa abajo que se marchita con el arco de luz que madura hacia casa. Qué bello más allá está pintado en tu polvo. Qué signo real en el secreto del aire. Versión de Javier Tubía No se escucha. No se escucha. Lenguas aladas del mar Lenguas aladas del mar Lamen las perlas de nuestra enfermedad La rosa en el horizonte Perdón, La rosa en el horizonte No del polvo, sino de la noche Se hunde en su nacimiento Aquí, en la arena Tu negra cifra recubierta de tiempo Crece como cabello todavía en la muerte Versión de Javier Tubía Bailarina Bailarina nupcial de la habitación de los ciegos Concibes tú lejanos días de creación Ansiedad creciente Con tu cuerpo de calles de música Paces el aire allí donde el globo terráqueo Busca nueva entrada hacia el nacimiento A través de lava nocturna Como párpados que se desatan en silencio Parpadea el grito primerizo de los volcanes de la creación En el ramaje de tus miembros Construyen las sospechas sus gorjeantes nidos Como una que ordeña en el crepúsculo Tiran las puntas de tus dedos De las fuentes ocultas de la luz Hasta que tú, perforada por el martirio de la tarde Entregas la luna de tus ojos Y a la vigilia Bailarina Puerpera Que gira tú sola Llevas oculto Cordón umbilical en tu cuerpo Legadas al Dios Joyas gemelas De muerte y nacimiento Del libro de huida y transformación Versión de Javier Tubía Que ligera Que ligera será la tierra Tan solo una nube de amor vespertino Cuando libertada como música La piedra se arrastra en éxodo Y peñas que como pesadilla cuclillada En el pecho de los hombres presos de melancolía Riegan las venas Que ligera será la tierra Tan solo una nube de amor vespertino Cuando la venganza encendida de negro Atraída magnéticamente por el ángel de la muerte Reventada, fría y silenciosamente En su falda de nieve Que ligera será la tierra Tan solo una nube de amor vespertino Cuando lo astral desapareció Cuando lo astral desapareció Con un beso de rosas De la nada Versión de Javier Tubía Viene uno Viene uno de lejos Con un idioma que quizás Encierra el laúd con el relincho de una lengua Con el relincho de la yegua O con el piar de los jóvenes mirlos negros O también como una crujiente sierra Que trincha toda proximidad Viene uno de lejos Con movimiento del perro O quizás de la rata Y es invierno Por tanto Viste lo caliente También puede ser Que tenga fuego bajo las suelas Quizás cabalgó sobre un meteoro Por tanto No lo riñas Si acaso tu alfombra Cribillada Chilla Un extraño Lleva siempre su patria Bajo el brazo Como una huérfana Para la que él quizás Nada Nada busca Sino una tumba Versión de Javier Tubía Bueno Marcadas para siempre Por el holocausto Del que escapó Retomó su propia obra poética Escribiendo sobre el trágico destino De los suyos Influenciada por el Zohar La tradición cabalística El jasidismo La Biblia Y la mística De Jacob Bomb En las moradas de la muerte Que hemos leído un poema 1947 Fue su primera obra En el exilio Poemario Que se considera Como el centro De su producción literaria Es un libro Dedicado a sus hermanos Y hermanas Desaparecidos En los campos De exterminio nazis Con un lenguaje De sobrio Despojamiento Que recoge ecos De los libros proféticos Y los salmos Del antiguo testamento Evoca en él Los padecimientos Del pueblo judío A través de un complejo Entramado De símbolos Que alcanza Particular intensidad En plegarias Por el novio muerto La temática De la persecución Y la fuga Vertebra Sus poemarios Eclipse estelar De 1949 Y huida Y transformación De 1959 Digo que también Pasa con los títulos Y con Que la traducción A veces este era Huida y metamorfosis O huida y transformación Y eclipse estelar Eclipse con las estrellas Oscurecidas Digo que hay Diferentes Este Huida y transformación De 1959 Que serían recogidos En el volumen Más allá del polvo Publicado en 1961 En 1957 Publica También el sol Es apátrida Y nadie sabe más Elegías a la muerte De mi madre De sus poemas Escénicos Reunidos Bajo el título Señales en la arena De 1962 Conviene destacar Eli En el que El destino De Israel Al igual que En las obras líricas Se convierte en símbolo De la existencia humana Otros títulos son Viaje en la región Sin polvo De 1961 Enigmas ardientes Entre el 63 Y el 67 En el que Se sirve Del enigma Para intentar Expresar Todo aquello Que resulta Inexplicable Poesías tardías De 1965 El final De la búsqueda Del 66 Y Póstumamente Aparecieron Poemas Y prosas Tempranas En 1983 En 1959 Comienza Correspondencia Y amistad Con Paul Celan Ese mismo Año Fue nombrada Miembro De la Academia Alemana De Lengua Y Literatura Un año Después Recibió El premio De poesía De la Asociación Sueca De Escritores En 1960 Volvió A Alemania Para recibir El premio Dorste Y el impacto Emocional Del viaje Le desencadenó Una grave crisis Nerviosa Acrecientada Por el aumento Del antisemitismo En Suecia Digo que Hay versiones Sobre eso Sobre la crisis Otros dicen Que cuando murió La madre En otros lugares No sé Hablan de varias crisis Pasó largas temporadas En un hospital mental Donde escribió Viaje a la transparencia Y aún celebra La muerte La vida Mantuvo Una actitud Indulgente Hacia los alemanes Más jóvenes Y mantuvo Correspondencia Con muchos Escritores De habla alemana De la posguerra Incluidos Hand Magnus Enzer Berger E Ingeborg Bachmann En 1961 Se creó En Alemania El premio Nelly Sach En el 65 Recibe El premio De la paz De la industria Editorial alemana Y en el 66 Compartió El premio Nobel De literatura Con el escritor Israelí Smuel Yosef Argon Agnon Un año después La nombraron Ciudadana De honor De Berlín Podemos leer La segunda Ronda Si os parece Ciudadana De qué La nombraron Ciudadana De honor De Berlín De Berlín Si Y le dieron Un premio Nobel Compartido Con otro Judío Israelí Escritor Israelí Digo porque Me parece Que hay Marca Como una Diferencia Entre judío Israelí Y no Claro Ella es Alemana Y el otro Judía Alemana Judía Alemana Claro Como que judía Es la religión Pero luego Está donde Naces Claro Boca Boca que mamas De la muerte Y rayos Estelares Con los secretos De la sangre Salen de las venas Ahí Ahí El mundo Fue a abrevar Y floreció Muerte En el silencio Instala su punto De vista Y el ojo Que no mira El inútil Abandono Polvoriento Desborda El umbral Del ver Mientras El drama Del tiempo Es bendecido Densamente Bajo Su sudario Glacial Es un libro Que se llama Viaje A lo Inmaculado También Un trabajo De Javier Tubías En la traducción Noche De noches La noche Fue un ataúd De fuego negro Los rojos Colores Del amén De las oraciones Se dieron Allí Sepultura En esos Enraizados Dientes De púrpura Cabellos Y el cuerpo Un árbol Sacudido En viento Espiritual Oscura Visión Este querubín De un día Se encendió Las llamas En la red arterial Corrieron Hacia su significado En las cenizas De resurrección Sonó música Versos Versión De Javier Tubías Desesperadamente Llamas ahora Desde la oscuridad Desesperadamente Llamas ahora Desde la oscuridad Al único hombre Espera un instante Todavía Y tú Caminas Sobre el mar El elemento Te penetra Ya los poros Te hunde Y te alza Con él Y pronto Reencontrada En la arena Y junto a las estrellas Esperando Huesped Que vuela Y en el fuego De la reunión Consumido Calma Calma Es del libro De enigmas De enigmas Que arden Versión De Javier Tubías Esa telegrafía Mide con la matemática A la Satán Esa telegrafía Mide con la matemática A la Satán Los lugares Sensiblemente Musicales En mi cuerpo Un ángel Construido Con el deseo Del amor Mueve Y resucita En las letras En las cuales Viajo Versión De Javier Tubías A la Satán ¿Qué quiere decir? Que Clemence No está en francés Eso A la Satán ¿Lo encuentras? ¿Lo encuentras? ¿Cley? Todo el sonido Perdón Que lo estaba Buscando Esa telegrafía Mide con la matemática A la Satán No lo veo Satán Escribe En el título Ah La Satán Sí es francés Es verdad Pues esa telegrafía Mide con la matemática A la Satán Me suena Al ¿Cómo se llama? Al uniforme Ese de los No Para nada Sí De la Satana Pero voy a mirar A la Satana A la Satana Debe ser un dicho popular ¿Qué es? Vamos a ver No Porque Satán No existe Directamente Vamos a ver Bueno La telegrafía Hasta que llegan Las lágrimas En esa fuente En esa fuente Te reflejas Versión de Javier Tubía El contorno Queda eso Con mi mundo saliste Cometa de la muerte Va quedando el abrazo del vacío Un anillo girando Que perdió su dedo Otra vez negrura ante la creación Ley de tristeza Deshojado el atolondrado oro De la noche Que el día se permitió La caligrafía de las sombras Como herencia Paisajes coloreados de verde Con sus aguas clarividentes Ahogados en los callejones De las tinieblas Cama, silla y mesa Salieron en puntillas del cuarto Tras el cabello de la separación Todo ha emigrado contigo Toda mi posesión fue expropiada Solo que tú Lo que más amo Me bebes las palabras del aliento Hasta que enmudezco De otros poemas Versión de Klaus Dieter Verbuert Y Rodolfo Alonso En esa amatista Están puestas las eras de la noche Y una temprana inteligencia de luz Enciende la melancolía Era líquida aún Y lloraba Todavía brilla tu morir Violeta dura Versión de Klaus Dieter Verbuert Y de Rodolfo Alonso Bueno, continuamos La ciudad de Dortmund Encargó a Walter Stephens Con motivo de la inauguración De su nuevo teatro de ópera Que compusiera la ópera Ellie Basada en la obra de misterio De Nelly Satch Con ese mismo título Se estrenó en 1967 Cuando con Samuel Yosef Argon Recibió el premio Nobel De literatura Observó Que Argon Representaba A Israel Mientras que De ella dijo Represento La tragedia Del pueblo judío Nelly Satch Leyó su poema In der Fluch En vuelo En la ceremonia Satch parece haber sido Influenciada Entre otros Por Gertrude Coleman Y Else Lasker Schuller Además De por Paul Celan Falleció en Estocolmo El 12 de mayo De 1970 A los 78 años Fue enterrada En el cementerio Nora Begrabninsplaten De Estocolmo Sus posesiones Fueron donadas A la Biblioteca Nacional De Suecia Hay una placa Conmemorativa En Berlín En el sitio De la antigua Casa de Schatz En Lesintrave Hansa Biertel Y una placa Conmemorativa Conmemora Su lugar de nacimiento Mabenstrahe 12 En Snow Chonevers Berlín No sé cómo se pronuncia En Denewistrave Un parque Lleva su nombre Y un parque En la isla De Kung Goldsmen En Estocolmo También lleva su nombre La poesía De Schatz Es intensamente lírica Y refleja cierta Influencia Del romanticismo Alemán Especialmente En sus primeros Trabajos La poesía Que escribió Cuando era joven En Berlín Está más inspirada En el cristianismo Que en el judaísmo Y hace uso De imágenes Y temas románticos Tradicionales Gran parte De ella Se refiere A una infeliz Historia de amor Que Schatz Sufrió En su juventud Con un hombre Que sería asesinado En un campo De concentración Después de que Schatz Se enteró De la muerte De su único interés Amoroso Vinculó su destino Con el de su gente Y escribió Muchas letras De amor Que terminaron No solo En la muerte Del amado Sino también En la catástrofe Del holocausto La propia Schatz Ya no llora Como un amante Abandonada Sino como Una personificación Del pueblo judío En su irritada Relación Con la historia Y Dios Su fusión De dolor Con elementos Sutilmente románticos Está de acuerdo Con las imágenes De la cábala Donde la Shekinah Representa La presencia De Dios En la tierra Y lamenta La separación De Dios De su pueblo En su sufrimiento Así El romanticismo De Schatz Le permitió Evolucionar De una escritora Alemana A una judía Con el correspondiente Cambio En su lenguaje Todavía florido Y convencional En algunas De sus primeras Poesías Sobre el holocausto Se vuelve Cada vez Más comprimido Y surrealista Volviendo A una serie De las mismas Imágenes Y tropos Polvo Estrellas Aliento Piedras Y joyas Sangre Bailarines Peces que sufren Fuera del agua Locura Y amor Siempre frustrado En formas Que a veces Son comprensibles Solo para sus lectores Pero siempre Un lenguaje Conmovedor E inquietante Bueno Hasta aquí La bibliografía Y Hay una tercera ronda Que si Queréis Leemos La leemos ¿No? La leemos Coro De los consoladores Somos jardineros Que nos hemos quedado Sin flores No se puede plantar Ninguna hierba medicinal De ayer Para mañana La salvia Se ha marchitado En las cunas El romero Ha perdido Su aroma Delante De los nuevos Muertos Incluso El ajenjo Estuvo amargo Solo ayer Las flores Del consuelo Brotaron Demasiado brevemente No alcanzan Para el dolor De una lágrima De niño Quizá Nueva semilla Arraigue en el corazón De un cantor Nocturno ¿Quién de nosotros Puede consolar? En las profundidades En las profundidades Del desfiladero Entre el ayer Y el mañana Está el querubín Pulveriza con sus alas El rayo del dolor Pero sus manos Mantienen separadas Las rocas Del ayer Y del mañana Como los bordes De una herida Que debe permanecer Abierta Y aún No puede sanar Los rayos Del dolor No dejan Conciliar El sueño Al campo Del olvido ¿Quién de nosotros Puede consolar? Jardineros somos Y nos hemos quedado Sin flores Y estamos Sobre una estrella Que irradia Y lloramos Versión de Javier Tuías Líneas como Líneas como cabello vivo Levantado Oscurecido De noche De muerte De mí Hacia ti Pescada Afuera Estoy inclinada Al más allá Sedienta Por besar El fin De la lejanía El atardecer Arroja El trampolín De la noche Sobre el rojo Prolonga Tu lengua De tierra Y pongo Mi pie Vacilando Sobre la cuerda Que se estremece De la muerte Ya empezada Pero así Es el amor Hace mucho Que hemos olvidado El escuchar Si él En otro tiempo Nos hubiera plantado Plantado como hierbas De dunas En el mar eterno Creceríamos En pasturas Tupidas Como la lechuga Crece en el huerto Aunque tengamos Asuntos Que nos lleven Más allá De su luz Aunque bebamos El agua De cañerías Que se acerque Muriendo A nuestra boca Eternamente Sedienta Aunque caminemos Por una calle Bajo la cual La tierra Ha sido llevada Al silencio Por un empedrado No debemos vender Vender Nuestro oído Oh Nuestro oído No debemos vender También en el mercado En el cálculo Del polvo Más de uno Da rápidamente Un salto Sobre la cuerda De la nostalgia Pero él Escuchó algo Dio el salto Fuera del polvo Y sació Su oído Apretad Oh Apretad En el día De la destrucción A la tierra El oído Que escucha Y escucharéis A través del sueño Escucharéis Cómo la muerte Cómo en la muerte Empieza la vida Cómo en la muerte Empieza la vida Dios Se protegen Los amantes Se protegen Los amantes Tras las murales Del cielo Un soplo Secreto Les infunde Espíritu Y ellos Traen las piedras A la bendición Y son A un hogar De todo Cuanto crece Todavía Se protegen Los amantes Y sólo Para ellos Gorjean Los ruiseñores Y no han muerto Bajo la sordera Ni sobre Las dulces Leyendas De los bosques Y los corzos Sufren Por ellos Mansamente Se protegen Los amantes Y Y alian El dolor Oculto Del sol De los atardeceres Que sangra En la rama De los sauces Y sonrientes En la noche Ensayan El morir La muerte Dulce En la tristeza Que fluye En la nostalgia Se besarán Las cumbres De los montes Cuando los hombres Abandonen Sus cabañas De la muerte Y coronen Con un arco iris El consuelo De los siete colores De una tierra Que sangra ¿Qué buscas Huérfanos Sintiendo Aún en la tierra La era glacial De tus muertos Las azules lunas Aclaran ya La noche Extranjera Más rápida Que el viento Mezclan la muerte Las cartas Negras Tal vez Un arco iris Desprendido De las escamas Del pez Cerró ahora Los ojos De tu padre Sal marina Y lágrimas En la venda De muertos Transitoriedad Tal vez El beso Omitido De la madre Descansa En el bramido De polvo De la garganta Del lobo El verdugo En las tinieblas Cargadas De culpa Ha escondido Su dedo Profundamente En el pelo Del recién nacido Que ya hace Brotar Años luz En cielos No soñados De la tierra La lengua De ruiseñor Canta en tus manos Huérfano Que buscan En el adiós Que se volvió Negro de la arena Lo amado Buscan Que hace tiempo Desapareció De dientes De estrellas Aserrados Cortantes Todavía media noche En la estrella Y los ejércitos Del sueño Solo algunos De los grandes Desesperados Han amado Tanto Que saltó El granito De la noche Ante la cornamenta Que corta En blanco De su rayo Así Elías Como un bosque Con raíces Arrancadas Se levantó Bajo el enebro Pulió Sangría De un pueblo Sangrientas Piezas De anhelo Detrás Siempre pegado A su gravedad El dedo De ángel Como un rayo De luna Que sorbe Cansancio Abismos Llevando Hacia casa Y Cristo En la cruz Del fervor Solo inclinaba Cabeza Colgando La mandíbula Con la roca Basta Delante Delante De mi ventana Delante De mi ventana El pájaro Que chirría Ante la ventana Seca El pájaro Que chirría Tú lo ves Lo oyes Pero distinto Yo lo veo Lo oigo Pero distinto En el mismo Sistema solar Pero distinto Bueno Aquí terminamos ¿No? Nelly Sash Muy bien Ana Bueno Ella pudo elaborar Algo ahí Pudiendo escribir ¿No? Muy bien Bueno Nada más Sobre esta autora Yo no la conocía Para nada Pero fíjense Que Rodolfo Alonso La tradujo Entonces Así que Tuvo su momento De gloria Parece ¿No? Además fue premiada Bueno Así que no No ¿Cómo muere? ¿Que me olvidé? ¿Muere? A los 70 y pico Ah Muy bien Pero no dijo En Estocolmo Dice Falleció en Estocolmo No lo indica En el Sash Dijo que fue No Que la La ingresaron ¿No? Era un psiquiátrico Estuvo después de De ir a Alemania De nuevo Después del sitio Alemán Que Claro Que la invitaron A Alemania Cuando fue Volvió locos A muchos Claro Por el loco No está indicado Porque murió Claro Se puede entender ¿No? La barbaría Aquella Bueno Pero tiene que Sufrir tanto Para escribir Se salvó Apenas ¿No? Cuando se fue A Inglaterra Sí A Suecia Se fue No Pero dice Freud 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 Se escapó Justo ¿No? Porque Tuvo que necesitar Ahí un montón De ayuda Para poder participar Para su escape Porque no lo dejaban Salir ya Sí Por Maribona Aparte Y Ernest John Me parece ¿No? Bueno Pues Seguimos La próxima semana Si no conoces Todavía La página web De Poesía Más Poesía Te invitamos A hacerlo Y suscribirte A la revista Es gratuito www.poesiamaspoesía Punto Con cada semana Un nuevo poeta En tus pantallas Y también En esa versión De la revista Por escrito Con fotografías Y con ese apartado Biográfico Que nos introduce Un poco En las características Personales Y en la relación Del poeta Con su obra Y con otras personas De su época Así que seguimos La próxima semana El próximo jueves Aquí en el plató De Poesía Más Poesía Con un nuevo poeta ¿A quién le toca? Elena Me toca Ya salió tu libro De poemas Número 4 Es verdad Es verdad Felicidades Ahí está Felicidades Elena Muchas gracias El cuarto bebé Muy bien Tiene familia numerosa Sí Sí Voy a ampliar La casa Así que bueno Lo presento Y espero pronto Poder presentarlo En un acto Y que participéis También en su lectura Porque es muy lindo Es muy lindo Este momento De que surjan Los poemas En una publicación Así que muchísimas gracias Por haber participado De ello también Bueno A ti Para escribir Muy bien Gracias Muy bien Enhorabuena Adiós Chao Chao Adiós No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Chao 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 Chao